Este es Siloé de Sirite, para nosotros tenemos una atardecera acá en la ciudad de Cali, especialmente de Siloé. En el informe ambiental de nuestro rostro, nuestro rostro es Pino, pero aquí se ve muy muy bueno. Siloé de Sirite, para los linteros. Por esta hermosa panorámica para el Mono John allá en España. Para Annie y Andrea ya tengo el libro, el libro de Siloé de Imágenes. Ya me lo pasó Isabela, el segundo libro. Y pues ha quedado bonito. Vamos a ver cuáles de estas fotografías de las que tenías ahí. Vamos a montar. Siloé de Sirite, para el lintero. En este anochecer, atardecer y anochecer acá en la ciudad de Cali, especialmente de Siloé. Siloé de Sirite, para el lintero. Siloé de Sirite, para el lintero. Siloé de Sirite, para el lintero. En este anochecer, acá en la ciudad de Cali. Y siempre cuatro días miércoles, día de las marchas acá en Colombia. Y después de la atardecer y anochecer en la ciudad de Cali, pues en el lintero. ¡Vamos! 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 Sí, lo voy a decir y te voy a ir para el mundo entero. Este atardecer ya no chocear acá en la ciudad de Cali, Colombia, Sudamérica, especialmente en la ciudad de Cali, Colombia, Sudamérica, especialmente en la ciudad de Cali, Colombia, Sudamérica,